Hola chicos, ¿cómo estamos? ¡Uff! ¡Uff! ¡El control! Tengo que hablar del micrófono, lo voy a cantar desde aquí, así que voy a tomar la palabra del micrófono y voy a hablar desde aquí. Este... Y eso. Hoy hubo una actualización, supongo que es por el evento anterior que se está juntando con este. Rápidamente lo podemos mirar, de hecho. Que está otra vez el chocolatón... Antiguo. El antiguo waifu. Que tú decías, no mames, está bien buena. Está bien hermosa. A ver. Maldición, no me hagas de este juego. ¿Dónde está? Bueno. Supongo que se actualizó... Y ya está. O sea... Le valió caca el juego y dijo, no, pues se actualiza. El launcher y yo, wey. No lo puedo hacer. Está bien. No lo puedo hacer. Ok. Vale, las voces de la lectura, la oscura, travel, no sé qué significa todavía. Supongo que es travesía. Oh, qué frío. Siento que estoy pisando algo, pero no estoy pisando nada, así que, bueno. Y no lo avisé en Discord de nuevo, porque soy muy listo. Si me acuerdo, lo aviso en Genji. A ver. A ver. A ver. No sé qué pensar, la verdad. Pero he sido más insolente ir con lanser, pero es que no sé. ¿Qué cojones voy a...? ¿Con qué voy a pelear en...? Mira, vamos a hacer esto. Voy con lanser. Y ya está. Me encanta cuando antes tenía más internet, pero ahora ya no tengo. Tengo lo justo y ya está. No sé. Un H... Saber, tal vez. O un Berserker, sería bien chido. Y ya vamos así. Mmm... Vamos a ponerle... El buen Ardo, aquí está. Vamos a ir así. A ver qué tal. Ay, que me ahogo. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Uy, te he intentado usar eso, pero no sé. Algo así, estará chido. A ver. Buenísimo. Creo que con esta... No. Es con eso otra vez. Pero dame una... ¿Para qué se están riendo de mí o algo así? Pero es que... No sale ninguna carta de Raikou. No sé qué tan peligrosa va a ser el que siga, así que vamos a ir. No, no sé. Oye. ¿Me animo? ¿Me animo? ¿Me animo? No sé por qué le está pegando a Raikou, pero me agrada el plan. le voy a poner esto a ver si es capaz de matarlo esta me gusta vamos a ver como está yendo el plan es que no importa una mierda voy a lanzar esto y ya está es que no importa lo que haga no va no va a cambiar mucho así que voy a entre esto así desde ya no quería aventar pero es que me están poniendo muy nervioso todos que se me matan en el siguiente turno pues lo entendería no pero por qué me haces esta vida son de la mañana creo que tengo ventaja con él si tengo ventaja supongo que morirá y ya está pero así a ver qué tal taladro implagable no todo para recuperar verdad claro que no si podría usar la combinación booster de critic bueno creo que no es necesario pero rico se va a hacer un libro y ya está y ya está y y para mamar no mejor que lo mate pero la baja como a la mitad la vida no casi no está y no costó nada realmente no costó nada pero es porque tenía un berserker que nunca le pegaron también supongo que será el final del evento o sea de la historia del evento y ahora más de farmear como animales aunque realmente no nos ha dado la caja todavía supongo que será otro día exactamente mañana supongo exactamente mañana supongo realmente fue estimulante que esa pelea ahora si voy a mirar mi celular en dos minutos y 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 como este es que no me he fijado no puedo hacer amistad Eva Eva es una metáfora de la vida maldición si fuera Asassin sería más lógico porque no parece que sea una maga en sí mismo